... Saludos, buenas tardes. El certificado COVID ya es obligatorio a nuestra comunidad autónoma... ...para entrar en residencias de mayores... ...y también en centros sociosanitarios... ...en los que los usuarios estén internos... ...en principio esta media estará hasta el próximo 15 de enero... ...les recordamos que ese certificado... ...pueden obtenerlo a través de la aplicación de Salud Responde... ...nuestro teléfono móvil... ...y que incluso pueden tenerlo en este dispositivo... ...y presentarlo en esos espacios... ...va a ser una medida que van a ir resolviendo... ...a lo largo de las semanas dentro del comité de expertos... ...todo en un día en el que la Junta de Andalucía... ...hace solo unos minutos ha confirmado... ...que ya tenemos tres casos de esa nueva variante en Andalucía... ...y hay cuatro más en estudio... ...preocupa la situación de esta nueva variante llamada Omicron... ...en nuestra área sanitaria hoy se han confirmado 15 positivos... ...después de dos días sin contabilizar los contagios COVID... ...seguimos manteniendo nuestra tasa estable... ...pero la situación preocupa especialmente a nivel nacional... ...donde estamos ya en riesgo alto de contagios... ...esto es lo que han dicho desde el gobierno... ...que por el momento no prevén nuevas restricciones... ...lo escuchamos. La vacunación y la mascarilla... ...es la vacunación y la prevención... ...es la ciencia y la prudencia... ...y ese sigue siendo el mensaje del gobierno. Y en Antequera la Asociación de Alzheimer, AFEDAC... ...y la de niños con autismo edad... ...ya tienen las llaves del que será su nuevo centro de estancia diurna... ...dedicado a estos dos colectivos... ...la entrega ha sido esta mañana en el ayuntamiento. Y precisamente el consistorio pone en marcha hoy... ...una nueva campaña de bonos consumo... ...específica para las compras en el comercio local... ...esta Navidad ya pueden comprarse... ...a través de la web antequera.bonosconsumo.es... ...el descuento es de un 40%. Y la parroquia del Salvador de Antequera... ...ha acogido la presentación y bendición... ...de la nueva talla realizada por Juan Vega... ...de la Inmaculada Concepción... ...viene a ocupar el lugar de la imagen... ...desaparecida y conocida... ...como la Virgen del Torcal. Y en deportes el balonmano Iberoquino Antequera... ...acúmulo ayer una nueva derrota en la Liga Sobal... ...jugó un partido que tenía aplazado contra él... ...el bestia Ana Itasuna... ...y volvió a perder con un marcador... ...bastante abultado por 33 a 22. Saludos, buenas tardes... ...si aún no tiene el certificado COVID... ...que acredita que está vacunado... ...puede ir pensando en pedirlo... ...porque ya es obligatorio en Andalucía... ...para visitas a centros sanitarios... ...con internamiento... ...y centros sociosanitarios... ...de carácter residencial... ...eso incluye las visitas a residencias de mayores... ...la medida ha recibido el aval... ...del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...y se aplicará por el momento... ...hasta el próximo 15 de enero... ...les damos todos los detalles. Una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta... ...publicaba el pasado martes... ...una orden de la Consejería de Salud... ...que fija la entrada en vigor de esta medida... ...ratificada en un autodictado... ...este mismo jueves... ...por la Sala de lo Contencioso Administrativo... ...del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La orden establece que el acceso... ...de las personas mayores de 12 años... ...visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados... ...en centros sanitarios con internamiento... ...o centros sociosanitarios... ...de carácter residencial... ...tanto públicos como privados... ...está supeditada... ...a disponer del certificado COVID... ...también pueden presentar una PCR... ...o test de antígenos con resultado negativo... ...o acreditar haber pasado el COVID... ...en los últimos seis meses. La exigencia, eso sí, no será aplicable... ...para el acceso de las personas... ...acompañantes de pacientes... ...en el ámbito de las consultas hospitalarias... ...o el servicio de urgencia. En la misma línea, la Junta garantiza... ...que la implantación del pasaporte COVID... ...para acceder a estos espacios... ...será objeto de seguimiento y evaluación continua... ...por el Comité de Expertos... ...adecuarán la medida semanalmente... ...a la evolución de la situación epidemiológica... ...y sanitaria y también... ...del proceso de vacunación. Por cierto, la orden recoge también sanciones... ...en el caso de no querer cumplir con esta medida... ...estos espacios estarán sometidos a una inspección... ...para ver que se cumplen con estas medidas... ...y a un régimen sancionador... ...este prevé multas de 100 a 3.000 euros... ...para las infracciones leves... ...de más de 3.000 euros a 60.000 para las graves... ...y de hasta 600.000 euros... ...para las sanciones muy graves. ...y los datos en nuestra área sanitaria... ...también siguen subiendo... ...la actualización en este caso no se hacía... ...desde el pasado martes... ...y tras el festivo de ayer miércoles... ...pues nos ha dejado 15 nuevos positivos... ...en nuestro Distrito Sanitario de La Vega... ...que provoca un ascenso también... ...en la tasa de incidencia... ...pasa de 65 a 68 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...los nuevos positivos se reparten... ...por varios municipios... ...6 en Antequera... ...con una tasa que también sube... ...lo hace hasta los 77 casos... ...por 100.000 habitantes... ...5 en Mollina... ...1 en Alameda, Archidona... ...Campillos y Humilladero respectivamente... ...preocupaba el ascenso... ...que estaba teniendo la incidencia... ...concretamente en esa localidad de Mollina... ...pero los datos de hoy... ...pues nos dejan un leve descenso... ...estallada en 340 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...en la tasa más alta... ...de nuestro Distrito Sanitario. Y una preocupante última hora... ...Andalucía ha registrado... ...los tres primeros casos confirmados... ...de la cepa Omicron... ...dos de ellos importados... ...por pacientes que realizaron vuelos a Sudáfrica... ...y un tercero infectado... ...por transmisión comunitaria... ...se mantiene además en estudio... ...otros cuatro casos sospechosos... ...que se localizan... ...en las provincias de Sevilla... ...Cádiz y Almería... ...esta cepa está poniendo las cosas complicadas... ...ya en nuestro país... ...que de nuevo roza el riesgo alto de contagio... ...estamos en 290 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...esta es la situación actual... ...del coronavirus en España. España roza el riesgo alto... ...al alcanzar los 290 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...según el nuevo semáforo COVID... ...aprobado hace un par de semanas... ...con una subida de 42 puntos... ...en la transmisión desde el viernes... ...y 43.808 nuevos contagios... ...10.952 cada día... ...la situación sigue empujando... ...la media de ocupación... ...en las unidades intensivas... ...situada en el 10,2%... ...el total de ingresados graves... ...pasa de 814... ...a 948 en los últimos cuatro días... ...España se coloca cerca del riesgo alto... ...de 300 a 500 casos... ...mientras que la transmisión en País Vasco... ...881 y Navarra 712... ...las dos con la mayor incidencia... ...y en riesgo extremo al superar los 500... ...vuelve a experimentar una fuerte subida... ...concretamente de 115 y 178 puntos... ...respectivamente. En el mismo día de hace un año sin vacunación... ...y con restricciones perimetrales... ...la incidencia era de 215 casos... ...y se notificaron 17.000 contagios... ...a pesar de estos datos... ...la vacunación sigue su curso... ...y se han inoculado más de 384.000 dosis... ...unas 96.000 diarias. A pesar de esta situación... ...la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez... ...ha subrayado que la vacunación... ...y el uso de la mascarilla... ...permiten afrontar con seguridad... ...las fiestas de Navidad... ...y que la perspectiva del Ejecutivo... ...es evitar nuevas restricciones... ...de esta forma ha indicado... ...que las decisiones... ...si se tomarán de forma concertada... ...con las comunidades autónomas... ...la escuchamos. La vacunación y la mascarilla... ...es la vacunación y la prevención... ...es la ciencia y la prudencia... ...y ese sigue siendo el mensaje... ...del Gobierno de España... ...atender a la ciencia... ...proceso de vacunación... ...ahora centrados en la tercera dosis... ...y también en la implementación... ...de la vacuna a la infancia... ...a los niños y a las niñas en nuestro país... ...y a la precaución... ...a través de la mascarilla... ...a través de la distancia... ...creo que la ciudadanía española mostró... ...y ha mostrado mucha responsabilidad... ...y yo creo que en estos días... ...vamos a tratar de hacerlo también... ...todos y cada uno... ...en el ámbito más íntimo y personal... ...porque entre otras lecciones... ...lo que hemos aprendido de esta pandemia... ...es que podemos disfrutar con seguridad. Y volvemos a Antequera... ...porque la Asociación de Alzheimer... ...AFEDAC y la de Niños con Autismo, EDAU... ...ya tienen las llaves del que será... ...el nuevo centro de estancia diurna... ...para estos colectivos... ...la entrega ha sido esta mañana en el Ayuntamiento... ...se pone fin así a un proceso... ...de más de una década... ...para poner en marcha este espacio... ...que albergará a más de 150 usuarios... ...entre ambos colectivos... ...y que les permitirá en los dos casos... ...mejorar y ampliar los servicios que prestan... ...ha sido un proceso administrativo muy complejo... ...que finalmente el consistorio ha resuelto... ...satisfactoriamente... ...ahora se abre una nueva etapa... ...de adaptación del edificio... ...y si se cumplen los plazos... ...todo estará listo... ...para febrero del próximo año. ...que bueno que hay que adaptar un poco... ...la situación del dicho centro... ...para ponerlo en marcha... ...pedir los permisos... ...para poder ser el centro... ...que cada uno tiene que tener... ...se va a hacer una obra... ...se va a cometer una obra... ...de separación de dos estancias... ...y en la que van a tener un espacio muy importante... ...en comparación con los espacios... ...que vienen trabajando ahora... ...van a tener un espacio muy importante... ...en el que pueden trabajar. Nosotros le vamos a hacer ahora entrega... ...de bueno de las llaves del centro... ...en el que ya podrán hacer... ...pues sus mediciones... ...ya sus cábalas para poder... ...llevar sus proyectos... ...que presentaron... ...por supuesto presentaron... ...para poder hacer esa sesión de espacio... ...y que luego ya elaboraremos... ...pues bueno las condiciones... ...las que se va a hacer el uso... ...la temporalidad ya la tenemos también establecida... ...y de alguna manera pues... ...que entre todos hagamos de aquel centro... ...un centro referente. Ellos saben la necesidad que teníamos... ...porque han venido a nuestras instalaciones... ...en infinitas situaciones... ...saben la lista de espera que tenemos... ...y bueno la necesidad de contar con unas instalaciones... ...pues mejores que la que tenemos... ...y sabíamos que nos iban a ayudar... ...no sabíamos cómo... ...y cuando nos dijeron cuál era el espacio... ...ahí creo que lloramos todos. Vamos a presentar un presupuesto de materiales... ...y de necesidades que vamos a tener allí... ...para que Diputación... ...ya que siempre ha ayudado... ...a otras asociaciones en la provincia... ...pues que sea un referente también... ...de que nos pueda aportar una cantidad... ...que ya veremos lo que está saliendo... ...porque el proyecto es complejo... ...y para que aquello funcione ya... ...con una instalación adecuada... ...al momento en que estamos actualmente. Y les recordamos hoy... ...que el Ayuntamiento de Antiquera... ...pone en marcha una nueva campaña... ...de bono consumo específica... ...para compra en el comercio local... ...se desarrolla con motivo... ...de la campaña navideña... ...y teniendo como principal objetivo... ...colaborar de forma directa... ...con el comercio local... ...mediante estos incentivos... ...en forma de descuentos... ...con la posibilidad de canjearlos... ...hasta el próximo 9 de enero... ...los usuarios que lo deseen... ...pueden comprar ya desde hoy estos bonos... ...a través de la página web... ...antequera.bonoconsumo.es... ...mediante los cuales... ...se obtiene un descuento directo... ...del 40%... ...en las compras que se realicen... ...en estas fiestas navideñas en la ciudad. Y Antiquera ha acogido este jueves... ...la Mobile Week... ...con la visita de numerosos centros escolares... ...es la primera vez que esta feria... ...en torno a las nuevas tecnologías... ...sale de la capital... ...para desarrollarse de forma paralela... ...con actividades... ...en este caso en Antiquera... ...y mañana en Ronda... ...un día de aprendizaje y exposición... ...en el que entre otras actividades... ...se han dado a conocer las Electrolineras... ...que la Diputación Provincial... ...va a instalar el próximo año... ...un total de 30 puntos de recarga... ...para vehículos eléctricos... ...la finalidad... ...es luchar contra el cambio climático... ...e incentivar el transporte... ...sostenible y accesible... ...el uso de la tecnología también... ...para la atención a mayores... ...forma parte también del programa... ...de esta Mobile Week... ...además de sistemas de monitorización casero... ...el uso del bastón inteligente... ...o una aplicación para la conducción... ...entre otros sistemas... ...realmente pues... ...pues nos van a contar... ...ese impacto ¿no?... ...de la digitalización... ...en nuestra vida diaria... ...en nuestra vida cotidiana... ...y también pues nos van a hablar... ...de la transformación digital... ...como decía pues... ...en primer lugar agradecer... ...a la organización de la Mobile... ...al Ayuntamiento de Málaga... ...la posibilidad de que hayamos podido sacar... ...este gran evento tecnológico... ...fuera de la capital... ...desarrollado por el mismo servicio de informática... ...de la Diputación... ...que es un taller de aplicaciones móviles... ...por los cuales le van a enseñar a los más pequeños... ...las condiciones básicas... ...o las cuestiones básicas... ...de cómo desarrollar una aplicación de móvil... ...también tenemos a través del Colegio de Telecomunicaciones... ...un taller de robótica... ...que bueno también nos explicarán... ...y le explicarán a los más pequeños... ...van destinado principalmente a primaria y secundaria... ...a explicarles cómo... ...con pequeñas nociones... ...y explicarles lo que nos puede ayudar... ...y en el día a día cómo se desarrolla la robótica... ...así que... ...y por cierto que el precio de la luz... ...sigue dando de qué hablar... ...en época navideña ya saben que se dispara... ...el consumo eléctrico en nuestras casas... ...pero este año... ...la diferencia estará sin duda en la factura... ...a día de hoy el precio de la luz multiplica por 5... ...el de hace tan solo un año. El precio de la luz vuelve a dispararse este jueves... ...situándose en los 216,74 euros por megavatio hora... ...un 21,46% más caro que hace un mes. El precio máximo de la luz se dará entre las 9 y las 10 de la noche... ...con 252,59 euros megavatio hora... ...en términos anuales... ...el precio de este jueves será 4,5 veces más alto... ...que hace justo un año... ...cuando la luz costaba 47,52 euros megavatio hora... ...los precios del pool repercuten directamente... ...en la tarifa regulada... ...a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores... ...en el país... ...y sirve de referencia para los otros 17 millones... ...que tienen contratado su suministro en el mercado libre... ...estos precios convierten la factura de noviembre... ...en la segunda más cara de la historia. Y Antequera conmemoró el pasado 3 de diciembre... ...el Día de la Discapacidad... ...y lo hizo de manos de sus asociaciones... ...en un acto organizado por la coordinadora Casiak... ...y en el que se estrenó un cortometraje... ...en el que las familias de la asociación y sus usuarios... ...eran los protagonistas... ...titulado Ni Angelito Ni Malito... ...un emotivo acto en el Museo de la Ciudad... ...para recordar que aún queda mucho por hacer socialmente... ...para la inclusión total y real de estos colectivos... ...una tarde en la que además nuestro compañero Paco Peramo... ...presentador además del acto... ...recibió el reconocimiento de Casiak... ...por su colaboración. Por lo tanto, la normalización de la discapacidad... ...hace 30 años, como bien me refería... ...no es la misma... ...se puede decir que a día de hoy... ...no tenemos una normalización plena... ...más quisiéramos todos nosotros... ...de que esa normalización llegara a ello... ...pero sí es cierto... ...que tanto el trabajo que hace a nivel asociativo... ...como el trabajo que hacemos nosotros... ...día a día... ...porque creo... ...que todas las personas con discapacidad... ...somos conscientes... ...de la vida que tenemos... ...somos conscientes de la sociedad en la que vivimos... ...y somos conscientes sobre todo... ...del mundo que nos queda por recorrer... ...por lo tanto, creo que a día de hoy... ...nos superamos en cada momento... ...nos superamos ante cualquier adversidad... ...somos conscientes de que tenemos que seguir caminando... ...somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando... ...y somos conscientes de que ante esta vida... ...somos únicos". ...os las gracias por el magnífico trabajo que hacéis día a día... ...y sobre todo porque nos ayudáis... ...a nosotros, a todos... ...nos ayudáis a hacer nuestra labor política mucho más fácil... ...es difícil trabajar... ...y si no es conjuntamente pues... ...esto sería muy difícil... ...y gracias a la colaboración de CASEA... ...de DIPA, de... ...bueno, de todas las asociaciones que os dedicáis... ...a la discapacidad... ...podemos conseguir muchos objetivos que nos hemos marcado... ...y que en definitiva por un tomo eran la luz... ...entre ellos pues... ...ese magnífico piso que tenemos preparado pronto... ...para esa vida independiente. Y hoy les invitamos a conocer un museo único en el mundo... ...el de Belénes de Mollina... ...un espacio del que hemos podido conocer más detalle este martes... ...nuestro programa de Kilómetro Cero... ...con sus promotores Antonio y Ana... ...de la Fundación Díaz Caballero... ...aunque está abierto todo el año... ...este museo es sin duda... ...una buena acción para visitarlo... ...en esta fiesta navideña. En realidad en los Belénes hay mucha fantasía... ...porque lo que no es fantasía son maquetas... ...hay muy pocas, a excepción de la iglesia de aquí de Antequera de los Remedios... ...o la Catedral de Burgos que sí son dos maquetas... ...con Belénes dentro... ...pero lo otro es fantasía... ...y lo de único efectivamente museo de Belénes en el mundo sí hay... ...sobre todo en Italia y en Alemania... ...lo que sí es cierto es que no tienen la envergadura a lo menos... ...de la magnitud, de las dimensiones del nuestro... ...y también es único en otro aspecto... ...nosotros hemos intentado hacer un museo internacional... ...con los mejores Belénes de todo el mundo... ...es decir que lo mismo tenemos Belénes de Italia... ...de todas partes de Italia... ...que de toda España o de Austria o de Alemania... ...entonces sí que ha habido una recopilación... ...de haber ido visitando los mejores escultores... ...y los mejores pesebristas de todo el mundo... ...y poco a poco pues habernos lo traído... ...y haber hecho en Mollina pues un museo... ...en parte del más grande del mundo único... ...por eso por su escultura... ...por su belleza y por su escenografía". Y la parroquia del Salvador de Antequera... ...ha acogido este miércoles festivo... ...la presentación y bendición de la nueva talla... ...realizada por Juan Vega... ...de la Inmaculada Concepción y su borreguito... ...que viene a ocupar el lugar de la imagen... ...desaparecida y conmonocida... ...como la Virgen del Torcal... ...fue destruida en el año 2006... ...en la zona conocida de los Navazos... ...de esta forma los vecinos del sur del Torcal... ...finalizan con un litigio que comenzaba hace 15 años... ...por lo que tras la bendición realizada por el hermano Conrado... ...de los nuevos padres vocacionistas de la ciudad... ...la Virgen irá rotando cada año... ...y será custodiada en los anejos de la joya y los nogales... ...saliendo en romería... ...como viene siendo tradicional cada mes de septiembre... ...los inicios de esta tradición se remontan a 1980... ...cuando el imaginero local Francisco Pérez... ...donó a los vecinos de estas pedanías del entorno natural... ...la imagen con la que comenzaron las romerías cada año... ...así como la devoción y peregrinación... ...al lugar de los vecinos de la zona. ...en 2006 cuando desapareció hoy la imagen del Torcal... ...un año 2015 afirma apoyar a la vuelta de la Virgen... ...y que los caminos no se cerraron... ...la circunstancia cambia y la patrona del Torcal... ...y dictará el Torcal acompañada por sus fieles... ...luego será custodiada rotativamente un año... ...la de la Higuera, el siguiente en un lugar legado... ...ese fue el acuerdo que nos cubre desde el año 2012... ...llegando en el local social instalado. Tenemos que agradecer a David Cabello... ...viuda de la Comercia en la alcance... ...nos diera a la asociación del vecino de Eva... ...los poderes para defender los derechos... ...ante la justicia. Y no ha habido suerte... ...el balonmano Iberoquino Antequera acumuló ayer... ...una nueva derrota en la Liga Asoval... ...jugó un partido que tenía aplazado contra el Anaitasuna... ...y volvió a perder por un marcador abultado... ...de 33 a 22 el domingo... ...van a cerrar la primera vuelta del campeonato de Asoval. El balonmano Iberoquino Antequera... ...jugó ayer miércoles 8 de diciembre en Pamplona... ...un partido que tenía pendiente... ...de la undécima jornada de la Liga Asoval... ...una cancha complicada... ...pero que la visitó con la única intención... ...de hallar un punto de inflexión... ...con el que corregir el rumbo negativo del campeonato. De inicio se vio en equipo con un plan de partido... ...que salió con una defensa 5-1... ...y que encontró en Lucas Grandi... ...a un arma ofensiva... ...aparte de la conexión de Ángel Pérez con Rafa Baena. El lateral argentino acabó con 7 goles... ...y el pivote de Estepa con 5 en el minuto 15... ...los de Lorenzo Ruiz aguantaban en el choque... ...al estar solo dos tantos por detrás... ...del el Betia a Naitasuna... ...luego se rompió el marcador a favor del conjunto local... ...que tuvo una ventaja de 18-10 al descanso... ...y 33-22 al final del encuentro. Fran Alarcón jugó en la segunda parte... ...y tuvo muy buenas paradas... ...realizó un total de 9 para un 36%, 4 en tiros de 6 metros... ...una parada en un lanzamiento de 7 metros... ...2 en tiros de 9 metros... ...y dos intervenciones en contraataques del cuadro local. Este domingo a la 1 en el pabellón Fernando Arguelles... ...el balonmano Iberoquino Antequera... ...va a despedir la primera vuelta de la competición... ...y el año 2021 frente a Unicaja Balonmano Sin Fin... ...un rival directo que lo tiene justo por delante... ...en la clasificación a 5 puntos de distancia. Seguimos hablando del Iberoquino Antequera... ...porque antes de salir para Pamplona... ...presentó lo que están viendo... ...la nueva rotulación y seriografía... ...del autobús con el que recorren España... ...el alcalde y el concejal de deporte... ...acompañaron a la presidenta del club... ...y aprovecharon para dar su apoyo a toda la plantilla... ...y cuerpo técnico y despedirlos antes del viaje... ...además el técnico Lorenzo Ruiz... ...habló de la marcha de Lucas Simenas. Suerte al club que lleve el nombre de Antequera... ...se podrá ganar, empatar o perder... ...pero que la dignidad y la profesionalidad... ...y la deportividad sean lo primero... ...y agradecerle pues que seriografíen... ...el autobús de Torres... ...antequera, la misma empresa también... ...de transporte que... ...bueno pues viaja con todos los equipos... ...con el club balonmano Antequera... ...con la UMA, el fútbol sala... ...las niñas del balonmano... ...el Antequera Club de Fútbol, todos... ...todos en la empresa Torres... ...y en este caso pues muy bien seriografiado... ...para que el nombre de Antequera luzca... ...y el club, y el nombre del club luzca como merece... ...así que no lo bueno. ...las circunstancias no son las mejores anímicamente... ...de nuestro equipo, sabemos que vamos a ir los últimos en la tabla... ...pero bueno, vamos a seguir y vamos a intentarlo... ...es muy complicado... ...y nada, aquí estamos luchando a ver si por lo menos... ...vamos cogiendo motivación... ...y un poquito más de confianza... ...que creo que es lo que nos está faltando. ...a un chaval pues le salió una oferta y... ...y se quería ir... ...y nosotros aquí no vamos a tener ni retener a nadie... ...que no quiera estar en esta casa ¿no?... ...yo creo que lo hemos tratado con un trato exquisito... ...y él se ha ido de... ...como se ha ido y ya está... ...y ahí se queda la cosa... ...y evidentemente estamos buscando un refuerzo... ...lo que pasa que hasta después del parón pues no... ...porque ahora hay que elegir muy bien... ...hay que escoger muy bien... ...y hacerlo con muchísima calma y tranquilidad... ...y las cosas bien hechas". Y el Antequera Club de Fútbol... ...sigue dando pasos hacia adelante... ...en el objetivo de ser un club más profesional... ...y ha colaborado estrechamente con la familia Pérez Frías... ...para la puesta en marcha de un centro de fisioterapia... ...en la ciudad... ...se ubica en el edificio del Residencial 51... ...muy cerca del Maulí... ...y está pensado para ofrecer un servicio integral... ...para deportistas con medicina deportiva... ...y fisioterapia avanzada... ...ya hay un centro de este tipo de referencia en Málaga... ...y ahora se ubica también en Antequera... ...el presidente de la entidad Blanquiverde... ...Ángel González y Perico Pérez Frías... ...responsable de la clínica... ...dan más información sobre este proyecto. ...al final era el vacío que intentábamos llegar, ¿no?... ...es decir, tener un centro deportivo de referencia... ...para deportistas de medio nivel, alto nivel... ...al final son muchos los jugadores de la cantera... ...son muchos los jugadores que tienen algún tipo de problema... ...son muchas las personas que hoy hacen running... ...y que tienen algún tipo de molestia... ...al final estar en un centro especializado en medicina deportiva... ...pues hombre, te da la garantía de que al final... ...el personal que te ve conoce muy bien... ...las singularidades de las lesiones... ...porque son muy parecidas en el ámbito deportivo, ¿no?... ...pero no deja de ser igual de cierto... ...que al final, como dice Perico, una lesión es una lesión... ...y lo que se intenta de dar un servicio... ...para rehabilitar a aquellas personas lesionadas. Nosotros vamos a trabajar siempre a través de cita previa... ...pidiendo a través del número de teléfono que tenéis ahí... ...que es el 653-793-121, vuestra cita... ...y siempre trabajamos a partir de una valoración inicial... ...es decir, ya viendo o no que venga una persona diagnosticada... ...pero sí es muy importante tener una valoración inicial... ...porque lo que intentamos trabajar... ...es a partir del origen del problema... ...si tú puedes tener algún tipo de dolencia... ...pero nosotros queremos averiguar dónde está ese origen... ...para atacar el problema desde la raíz, ¿no?... ...una vez que se hace la valoración, pues bueno, ya... ...nuestro fisioterapeuta Alejandro... ...que va a ser el referente dentro del centro de fisioterapia... ...aquí en Antequera. Este viernes amanecerá nublado en Antequera... ...pero sin riesgo de precipitaciones... ...los termómetros oscilarán entre los 12 grados de máxima... ...y los 7 de mínima... ...en la comarca, jornada similar... ...aunque riesgo débil de precipitaciones en Alameda... ...y cielos más despejados con nubes altas... ...en Villanueva de la Concepción... ...las temperaturas más altas... ...se alcanzarán en Campillos con 14 grados... ...así como la más baja se anotará en Alameda... ...Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina con 5... ...para este fin de semana se espera que los cielos se despejen... ...y las máximas de mediodía suban algunos grados... ...oscilando los termómetros... ...entre los 19 grados de máxima y los 6 de mínima. Y por primera vez en su historia... ...la Mobile Week de Málaga ha dado el salto a la provincia... ...y está hoy en Antequera... ...con imágenes de esta Feria de la Innovación y la Tecnología... ...nos despedimos recordándoles que mañana... ...volvemos a vernos con más noticias... ...sean felices, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!